Bienvenidos a Yance al canal, welcome back to Dragon Ball Xenoverse 2, estamos una vez más y a pesar de todo lo que nos han dicho seguimos subiendo desde 2016 Dragon Ball Xenoverse 2, wow es increíble y todos nosotros que estamos viendo y disfrutando del contenido también estamos haciendo que el juego perdure, que el juego dure más, que el juego siga siendo espectacular y es que además de eso hemos conseguido que superen las ventas, hemos conseguido que siga jugando gente nueva y este juego no deja de crecer y es más motivo para que salga un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse que es todo lo que creo que deseamos, pero hoy estamos aquí porque le vamos a dar una oportunidad a ese nuevo personaje llamado Raditz, ese personaje que se puede personalizar en la guía de personalización, le vamos a dar una nueva vida y vosotros vais a tener un nuevo personaje en vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 sin necesidad de pagar y sin necesidad de comprar ningún DLC, os voy a explicar cómo se hace y cómo vamos a ir a personalizar a nuestro querido Raditz, eso sí, si eres un Saiyan de verdad y fan de Dragon Ball te recomiendo que a este vídeo le des fuertemente al botón de like, así me ayudarás a crecer como creador de contenido de Dragon Ball y ayudarás a que Dragon Ball Xenoverse 2 siga creciendo y se siga expandiendo, vamos allá gente, lo primero que debéis de saber es que en esta posición donde estoy yo en el mapa vamos a tener la personalización de compañero, lo tenemos aquí, hay muchos compañeros que hemos personalizado y tenemos vídeo y tenemos otros muchos de los cuales tenemos que personalizar, hoy le va a tocar el turno al señor Raditz, vamos a comprar primero todas las habilidades, primero vamos a cambiar las habilidades y vamos a moldear este personaje que a mí personalmente me gusta pero yo creo que se le puede dar otro, se le puede dar otra vida a Raditz, ya sabéis que salió esporádicamente en la saga Saiyan de Dragon Ball Z y que tampoco tuvo mucha participación a pesar de ser el hermano de Goku, pero pues lamentablemente era el hermano malvado de Goku y lo tuvimos que enviar a lo que viene siendo el carrera, a lo que viene siendo la calle, pues bueno hoy vamos a hacer a Raditz, pero va, no lo vamos a hacer tan malo como parece en la serie, va, vamos a hacer lo bueno lo voy a hacer en habilidades Ki, vale, o sea voy a hacer Ki porque a mí me gusta el Ki, vamos a poner el Obus Genocida tenemos el Fin de Semana, aunque tenemos Tormenta Gigante, que eso me puede venir muy bien tenemos también Onda de Poder al Máximo y tenemos también Super Explosión de Ki borrado de Vacaciones lo vamos a cambiar por Tormenta Gigante y Fin de Semana lo vamos a dejar como habilidad evasiva, ya sabéis que me gusta muchísimo la Bomba de Energía, no, la Retira de Espada o Dispersión vale, aquí no está, no la podemos poner, entonces lo que vamos a hacer es Golpe Rompedor, vale habilidad Despertada no le podemos poner ninguna no le he cambiado muchísimo a las habilidades, pero creo que le hemos pegado un toque, no las estadísticas van a ir con un personaje de Super Ráfaga Ki, vale técnica tipo B no, Super Golpe no, Super Ráfaga Ki, vale, que es lo que vamos a utilizar y luego en Super Almas vamos a ver si podemos coger una Super Alma que sea bastante buena luego nos vamos a ir lógicamente a la personalización, que es lo que va a hacer que adquiera otro estilo, no potenciar una resistencia adversario, mejor ataque cuerpo a cuerpo no nos va a servir, potencia doble domingo, no nos sirve ataque rival, debilita totalmente el ataque rival, no se puede estar bien, vamos a añadir este, que yo creo que puede estar bien y ahora sí que sí gente, nos vamos a ir lógicamente a los trajes, vamos a cambiar los colores del traje del señor Raditz lo primero que voy a hacer, no me insulten gente, vale, lo primero que voy a hacer es ponerle el traje que le corresponde que es este, que es el traje que tendría que haber llevado pues con Vegeta y demás las tiras las podemos poner de color negro si queréis o de color amarillo, vale, esto para mí no es ningún tipo de problema vamos a ponerlo amarillo, que yo creo que queda mejor, las tiras en color amarillo, incluso parece un Super Saiyan incluso parece un Super Saiyan, yo creo que así es como quiero llevar a Raditz y creo que así es como va a acontecer la cosa de hecho vale, aquí me he equivocado, vale, perfecto aquí me he equivocado, me he equivoquido que dice la gente, vale, perfecto y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en blanco perfecto, yo creo que este Raditz es más épico que el anterior, o sea, que el Raditz de la saga de los Saiyans creo que así tenemos un personaje bastante fuerte, ojalá hubiera habido una peluca o la posibilidad de poder cambiarle el color del pelo porque así tendríamos un Raditz completamente diferente y podríamos poner a Raditz Super Saiyan pero como no ha sido así, lo que vamos a hacer es irnos a combates libres y luchar contra Goku contra el Goku que vamos a buscar primero a Raditz, que no me acuerdo dónde está contra el Goku de la saga Saiyan, vale tenemos este Raditz, vale, este este con el traje un poquito roto, vale, aunque podrían haberle puesto el detalle del traje central roto pero nosotros vamos a ir con este, este Raditz yo creo que es el que el que tendría que haber sido, no tenemos aquí a Goku con el ermitaño tortuga el roto creo que podría estar bien hay un montón de fases de Goku hay un montón de fases de Goku, eso es espectacular, eh bueno, vamos a ver cómo funciona este Raditz, ¿no? vamos a ver cómo este Raditz puede enfrentarse a Goku de la saga de Zeta, de Dragon Ball la captura de pantalla que me gusta de la saga Zeta de Dragon Ball Z y qué hubiera pasado si Raditz hubiese eliminado a Goku con este traje bueno, se hubiese hecho el líder del Mambo, ¿no? el rey del Mambo para empezar, tenemos el golpe rompedor ahí vamos a recargar el ki, me da igual que me pegue vale me da igual que me pegue aunque voy a tener que pegarle vale voy a tener que pegarle ha gastado la resistencia, me lo parece a mí tenemos el bombardeo de X, que está bastante bien tenemos el Obus Genocida que lo quería realizar, pero no me ha dejado Goku vale tenemos el Obus Genocida ahí está se lo ha comido bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? no ha estado tan mal no está tan mal el combate aunque sí que es verdad que no es rival para mi Goku o sea, lo destrozo rápido lo destrozo rapidísimo pero bueno, nosotros estamos ahí intentando ganar Le Combat ¡ay! no le he podido romper la resistencia mi intención era hacerlo, ¿eh? mi intención era hacerlo, pero no he podido con lo cual voy a poder enviarle ¿voy a poder enviarle fuera? ¿voy a poder enviarle fuera o no? vale tormenta gigante ¡oh! me ha roto la resistencia a mí también ¡qué tío! me tendría que haber ido me tendría que haber ido lo he reventado lo he reventado, gente lo he reventado y no me lo esperaba pero bueno, aquí tenemos una fase nueva de Raditz que espero que os guste podéis personalizar los personajes en la personalización de compañero y los que os falten se tienen que conseguir en eventos multijugador consiguiendo llaves de personalización recordad que voy a subir un vídeo especial al canal que se va a subir dentro de poquito y que vais a poder disfrutar de él donde vamos a hablar de algo muy importante y un cambio bastante importante en mi vida ese vídeo lo vais a tener tranquilos no os preocupéis pero pide un poquito de paciencia muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí espero que le deis al botón de like y activéis la campanita para más contenido de Dragon Ball no solo Xenoverse sino Budokai 3 y un montón de cosas muchísimas gracias de verdad por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal como siempre muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao inta deODEA que puse y nos vemos nos vemos y a losええ ировote